Cámaras de videovigilancia de una bodega ubicada en la cuadra 2 del Girón Vista Alegre en Tarapoto registraron el momento cuando un sujeto se apodera de un teléfono celular que se encontraba en una mesa. En las imágenes se observa la habilidad del sujeto que al parecer no se percató que estaba siendo registrado y terminó siendo intervenido por la Policía Nacional del Perú. Johnny Guzmán Sevillano, comisario de nuestra ciudad, indicó que el agraviado disfrutaba de una reunión social en una vivienda cuando fue víctima del robo, por lo que interpuso la denuncia en la dependencia policial. Y por fuentes de inteligencia, su personal logró con la ubicación y detención de Gerson García Linares, de 41 años de edad, quien se encontraba junto a sus amigos inquiriendo bebidas alcohólicas en una vivienda ubicada en la cuadra 16 del Girón Leóncio Prado. Al momento del registro personal, tenía en su poder el celular robado, marca Huawei Y8S, valorizado en 900 soles aproximadamente. Sí, justamente en hora de la noche se apersona un sujeto, el agraviado prácticamente indicando de que él había estado participando en un evento social en el cual había dejado su celular conectado al parlante para hacer los cambios de música durante ese evento respectivo. Es en un descuido que él sale de ese ambiente y ya no lo encuentra. Entonces, prácticamente empezó a visualizar las cámaras de seguridad y observa que una persona, un sujeto masculino vestido con jean y polera, había cogido el celular de la mesa y prácticamente se lo llevó y ya no se encontraba en el evento. Es por eso que viene acá a la comisaría, se visualiza lo que él contenía durante las cámaras de video y por informaciones de otras personas, se logra obtener de que esta persona se encontraría a la altura del Girón Leóncio Prado. Es por eso que la policía se dirige al lugar, lo encuentra a este sujeto en Girón Leóncio Prado, la cuadra 16, visualizado el video y le correspondía a esta persona. Estaba alivando licor en una bodega con otros amigos. Se le hace registro personal y se encuentra el teléfono Huawei perteneciente al agraviado valorizado en 900 soles, por lo cual es detenido Gerson García Linares, de 41 años, denunciado por delito contra el patrimonio en la modalidad de UR. El comisario señaló que el detenido reconoció haberse apropiado del equipo. Recomendó a la ciudadanía a tener mucho cuidado con este tipo de sujetos que aprovechan las reuniones sociales para actuar ante el descuido de sus víctimas, por la cual se debería de tomar las medidas preventivas. Comisariza y prácticamente acepta la responsabilidad, se encuentra aún en las celdas de la comisaría y se están realizando las diligencias correspondientes. ¿La primera vez que actuaría de esta manera y viste? ¿O tiene antecedentes? No, verificados los antecedentes. Por este tipo de delitos no tiene. Hay otras situaciones que tiene, pero no corresponden a esta modalidad. Hay que tener mucho cuidado que ya estamos a previas de Navidad, Año Nuevo, y esto es posible que pueda pasar. Van a haber eventos, usted justamente lo ha dicho, ¿no? Antes de la fiesta siempre hay clausuras, ceremonias, reuniones previas a lo que es las fiestas navideñas, ya sea en el trabajo o en actividades particulares. Y tenemos que adoptar nuestras medidas de seguridad, porque la aglomeración de gente, y prácticamente libando licor, hace el descuido, ¿no? No podemos dejar el teléfono en la mesa y prácticamente los sujetos que pasan y repasan por ese lugar. Si no adoptamos nosotros nuestras propias medidas de seguridad, después estamos lamentando para que ocurra un hecho similar a lo que ha pasado el día de ayer. ¿Cómo es? Pero también hay que recalcar, ¿no? Que ahora las nuevas leyes han cambiado, ahora hay dos años, para este delito están aumentados. Pero, sí, usted sabe perfectamente que con ese decreto legislativo fue variado lo que es el Código Procesal Penal, y bueno, son las autoridades jurisdiccionales los encargados de manejar eso, de imponer ellos, son las sanciones. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, que es la prevención y detención de personas, en este caso, en flagrante delito. ¡Gracias!